Iba sola por la calle ¡Ay! ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? ¡Con el apagón! ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Me quedé muy quietecita en aquella terrible oscuridad En una mano ligerita Le palpó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba Acabado la cosa andaba peor Fue tan fuerte la ofensiva ¡Ay! ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? ¡Con el apagón! ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Y sin ver al enemigo En aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo El sombrero y todo lo demás Yo pensaba en el castigo Que aquel fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces ¡Ay! ¡Era mi galán! ¡Con el apagón! Y sin ver al enemigo ¿Qué cosas suceden? ¡Con el apagón! ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón?